El largo día de Nobita Shizuka se retrasa Ya son las doce y media A lo mejor se le ha olvidado ¡Ah! ¡Shizuka! ¿Qué hace con Nekigusu? Ah, por cierto, Shizuka, ¿tienes tiempo? Sí Me gustaría enseñarte una cosa ¿Vienes a mi casa? ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay derecho! Me da plantón y se va con Nekigusu No me imagino a Shizuka haciéndote eso, la verdad No pienso volver a ver a Shizuka en la vida Vamos, vamos ¡Noraemon! ¡Saca un invento para que no pueda ver a Shizuka en un tiempo! ¿Pero qué dices? Yo creo que si no me vea en un tiempo ¡Qué raro! ¿Qué le pasará últimamente a Nobita? ¡No le veo! ¡Quiero ver a Nobita! Así se dará cuenta de lo importante que soy ¡Ah! 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 Me parece una tontería y no creo que le dé mucha importancia En cualquier caso, tengo esto ¡El radar de los cruces! En principio es un invento que sirve para no encontrarte con un adversario Si colocas el radar en la cabeza del objetivo Ambos os cruzaréis sin veros aunque os acerquéis mucho Por otro lado, en la pulsera se puede configurar el tiempo que quieres estar sin ver al objetivo ¡Gracias! Bien, lo pondré a tres meses ¿Y? ¿Tres meses? ¡No me importa! ¡Mi voluntad es muy fuerte! ¡Ah! ¡Ahí viene! Radar de los cruces activado Así me despediré de Shizuka por una temporada Ya sé Voy a comprobar si funciona de verdad ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Señora! ¡Espere! ¡Se le ha caído esto! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Nos hemos cruzado sin vernos! ¿Lo que significa? Tres meses después ¡Qué ganas tenía de verte, Nobita! ¡Ahora sé! ¡Que no puedo vivir sin ti! ¡Shizuka! ¡Esto es ridículo! ¡Ya he vuelto! Nobita, ¿pero cómo es que has vuelto? ¿Acaso no habías quedado con Shizuka en la biblioteca a las dos? ¿A las dos? Pues hijo, ya son las dos y cuarto Así que ya puedes darte prisa ¡Ah! ¡He confundido a las doce con las dos! ¡Qué mal, qué mal! Tengo que ir ahora mismo a disculparme ¡Espera! Nobita, si vas ahora te cruzarás con ella ¡Tengo que quitarme esto! ¿Por qué no me la puedo quitar? ¿Por qué una vez configurado no se puede? ¡Oh no! ¡Pero no puedo hacerla esperar más tiempo! ¡Shizuka! ¡Vamos! ¿No está? ¿A dónde se habrá ido? Bueno, voy a esperar un poco más ¡Qué raro! ¡Habrá entrado! ¡Entremos! Lo sabía, nos hemos cruzado con ella en alguna parte ¡Ay! ¡He hecho una cosa terrible! ¡A este paso nunca podré disculparme con ella! ¡Algo, Doraemon! ¡Claro! Ya sé, solo hay que quitarle el radar a Shizuka ¡El bolso de transporte! ¡El radar de Shizuka! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡A ver con esto! ¡La caña de pescar objetos perdidos y la piscina para pescarnos! Nada, no hay manera Lo siento, pero tendrás que esperar tres meses ¡No puedo hacerlo! En ese caso, me encontraré con Shizuka por narices para disculparme ¡Ahí viene! ¡Shizuk! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Uy! ¡Jolines! ¡Ay! ¡De acuerdo! Pues intentaré comunicarle que lo siento mucho Siento lo de antes, Shizuka ¡Ah! ¿Qué tal así? ¡Ay! ¿Por qué? Así podré hablar con ella ¿Eh? ¡Otra vez comunicando! ¡Doraemon! ¡Ya mató en mi lugar! ¡Qué raro! Lleva comunicando un rato Pero... ¿Qué le habrá pasado hoy a Novita? Ojalá no me hubiera puesto esto Es inútil No hay manera de hablar con ella Y supongo que tal y como está hecho Tampoco puedes disculparte Pues vaya Si voy a estar tres meses sin pedir perdón Quedaré como alguien antipático y despreciable No A lo mejor Shizuka está enfadada Y no quiere ponerse el teléfono Si ve que soy yo No podré soportar que me odie Por favor, saca la puerta mágica ¿Eh? Quiero ver a Shizuka Pase lo que pase Tengo que hacerle llegar esta pasión, Doraemon Es inútil Pero bueno No podrás imponerte al poder del radar de los cruces Iré cueste lo que cueste A la casa de Shizuka ¡Shizuka! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo habías puesto en tres horas, no en tres meses! ¿Eh? ¡Jolines! ¡Venga, hacia la puerta de una vez! ¡Jo! ¡Largo! Algo pasará a las siete en punto Muy bien Ya he tomado una decisión Le diré la verdad Y le pediré disculpas Seguro que mamá me perdonará Seguro Pero cuando mamá se enfada Da más miedo que un demonio ¡Aaah! Lo mejor será que lo esconda así No, 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 no es prudente No, no, no Eso no es lo mejor ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! Si lo oculta y luego lo descubre Se enfadará todavía más ¡Ay, Doraemon! ¡Ayúdame! He vuelto a... A suspender ¡Ha sacado otro cero! ¡Ay! Nobita, me das tanta pena Que te voy a ayudar ¡Sí, de verdad! ¡Muchas gracias, Doraemon! Una máquina de dar consejos Cuando tengas una duda Aprieta ese botón Y saldrá un consejo por escrito Por favor, dime si tengo que decirle la verdad O esconder el examen Deberías confesárselo a las siete de la tarde Pero si tengo que confesarlo No es mejor hacerlo cuanto antes No, no Debes seguir la indicación ¿Seguro? Nobita ¡Ay, madre! ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido el examen? Bueno, yo... Verás esto cuando... Espera, vuelvo enseguida Aprovecha ahora Date prisa ¿Y qué haremos hasta las siete? Hacer tiempo dando un paseo Yo creo que debería contárselo a mamá ahora mismo Porque no me fío nada de tu aparato ¡Ah! El problema es que no te fías Muy bien ¿Quieres que haga un experimento para que lo veas? ¡Ay, ay, ay! Ahí está gigante Deberíamos pasar a su lado y saludarlo con una sonrisa O es mejor que torzamos y vayamos por otra calle ¡Oh, tenéis que darle una patada! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Doraemon! ¡Vamos! ¡Oh, gracias! Me había atragantado con un caramelo Y tenía miedo de ahogarme ¡Ah, es increíble! ¡Ha funcionado! ¿Ves cómo tenía razón? ¡Ah, novita! ¡Oh, no! ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Pero por qué habrán salido corriendo? ¡Oh, no lo entiendo! ¡Tendremos que matar el tiempo hasta las siete! ¿Bueno qué? ¿Se te ocurre alguna idea? ¡Pasaremos el rato sin hacer nada! Lo siento mucho, pero yo ahora mismo tengo que ir a mi clase de piano. ¡Pero, pero! ¡Mira! Parece que es el examen de Suneo. ¡Tiene un 10! Sí, Suneo tiene un 10 porque ha copiado. Voy a romper esta hoja y a tirarla a la basura. ¡No, espera, Nobita! Si se la llevamos, nos distraeremos un rato y a lo mejor nos invita a tomar algo. ¡Buena idea! Gracias por haber traído las notas de Suneo. Mamá no se lo ha creído cuando le he explicado que he conseguido un 10 en el examen. ¿Y acaso te extrañas? Nunca sacas sobresalientes. Nadie de la familia. Sí, ¿me dejas verlo? ¿Qué? ¡Aquí hay un 0! ¡Ay! ¡Lo, lo, lo siento! ¡Me, me, me he equivocado! ¡Ah! ¡Qué alivio! Supongo que el 0 es tuyo, ¿no? ¡Qué bien, hijo mío! ¡Un 10! ¿De verdad lo has dudado? Por favor, comed un poco más de pastel. La verdad es que me sorprende que alguien pueda sacar un 0 en un examen. Sí, claro. Me gustaría ver la cara que ponen tus padres. Perdone, señora, pero ya es hora de irnos a casa. ¡Qué vergüenza, maldito Suneo! ¡Se han reído de mí descaradamente! No te puedes quejar, es la verdad. ¡Está lloviendo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Por favor, dime dónde podemos resguardarlos. ¡En el almacén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Parece que ya no llueve. ¿Dónde se habrán metido esos dos? ¡Y esta vez no les perdonaré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ya son las siete! ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, cariño! ¡Es papá! ¿Lo ves? Por esperar hasta las siete, ahora serán dos a regañarme, Doraemon. ¡Es tremendo! Querido, tienes que hablar muy seriamente con él. Creo que me daré por vencido. Supongo que sí. ¡Ay! ¿Son cosas viejas de papá? ¡Ah! ¡La solución! ¡Siéntate, novita! ¡Sí! ¡Quiero ver ese examen! ¡Sí! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo has podido sacar un cero, eh? Fíjate bien en el nombre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Es una prueba que hiciste cuando eras niño. Eh, bueno, todo el mundo tiene fallos. Vamos a olvidarlo. Pero eso sí, estudia mucho a partir de ahora. ¡Eres estupendo, papá! Cariño, ¿ya has hablado con él? A ver, sí. Muy seriamente. Bueno, ya has oído a papá. La realiza almohada. Nobita, ¿hasta cuándo vas a ador... ¡Ah! ¡Nobita se ha levantado sin que nadie le despertase! ¡Buenos días, Goraemon! ¡Hoy empieza el nuevo semestre! ¡Nobita, hijo! ¿Has hecho ya los deberes de verano? ¡Los he acabado todos! ¡Tachán! ¡Increíble! Aún tengo un poco de tiempo. Voy a preparar la lección. ¡Qué raro! ¿Pero qué haces? No es propio de ti estudiar tanto. Todo esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si se tratara de un sueño? ¿Eh? ¡Nobita, despierta! ¡Levántate, Nobita! ¡Despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! ¡Ay! Así que era un sueño. Hoy es el último día de las vacaciones de verano. Seguro que se te han acumulado los deberes. Si no los haces enseguida... Va, tranquilo. No pasa nada, hombre. Mira, todos están... ¡Sin hacer! ¡Estos tampoco! ¡Ni estos! Cuando todo me estaba yendo tan bien, me has despertado cuando estaba en el mejor momento, Raymond. ¿Qué? ¿Estabas soñando eso? Perdóname, me sabe mal. Bueno, te voy a dejar una cosita. Ya verás. La realiza almohada. ¿La realiza almohada? Permite intercambiar los sueños con la realidad. ¿En serio que puede hacer eso? Intenta dormir. No sé si podré continuar el sueño de antes. Seguro que sí, ya verás. ¿De verdad que es todo como en el sueño? Todo está como estaba antes. ¿Hoy empieza el nuevo semestre? Pues sí. ¡Es verdad! ¡Y los deberes están todos hechos! ¡Me voy al cole! ¡Que tengas un buen día! ¡Mírala! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Shizuka? ¡No puede ser! ¡Espera! ¿Pero qué te pasa, Shizuka? ¡Tengo prisa! ¡Tengo prisa! ¿Qué tal, Shizuka? ¿Cómo que no haga cosas raras? ¿Por una vez que no llego tarde al colegio? ¡Buenos días! Me alegro mucho de ver que todos seguís estando bien, chicos. Por cierto, ¿habéis hecho todos los deberes de verano? ¡Sí, claro, profesor! ¡Hemos hecho todos los deberes de verano! ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Sí, sí, lo hemos hecho! ¿Qué tal? ¡Sí, sí, lo hemos hecho todos los deberes, ¿verdad? ¡No, los he hecho todos! Y dije que castigaría a los que se olvidaran de hacerlos. ¡Pero si los he hecho, mire! ¡Sí, claro! Bueno, ya sabes, ponte de pies en la parte de atrás. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No es justo, profesor! ¡Le estoy diciendo que los he hecho! ¡Lo siento! Es que creía que era imposible que los hubieras hecho, pero parece que esta vez me he equivocado. ¡Ay, todos los ejercicios están bien! ¡No tendrás fiebre! ¿Recuerdas si ayer comiste algo raro, ¿eh, Nobita? ¿Que Nobita ha hecho los deberes? ¡No puede ser! Seguro que se los ha hecho alguien. ¡Ya estoy más que harto! ¡Pero, Nobita, ¿a dónde vas? ¡Me voy a casa! ¡Esto es un rollo! ¡Era mejor antes! ¡Intenta dormir otra vez! ¡Estoy tan enfadado que no puedo dormir! Si no te duermes, no podrás cambiar nada. ¿Qué te parece si te canto una nana, Nobita? ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! ¡Si no, el coco te comerá! ¡Duérmete! Hoy es el último día de vacaciones. Sí, y aún te quedan todos estos deberes. ¡Lo he conseguido! ¡Estoy como antes! Pero, esto también significa que tengo que hacer todos los deberes, ¿no? ¡Premio! ¡Toma! Pero si los haces demasiado bien, volverán a sospechar de ti. Ya lo sé. Además, es casi imposible que yo los pueda acabar todos. Sabes, me parece que me gustaba más lo otro. ¡Qué rápido cambias de idea! Doraemon, ¿crees que podría cambiarme a mí mismo en el sueño? Hombre, yo creo que es posible, pero... Entonces, quiero que en el sueño yo sea súper listo. Y además que todo el mundo me admire. Un mundo así sería genial, ¿no crees? Creo que esto tampoco saldrá bien. ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! ¡Si no, el... Ya está. Nobita, despierta. No sé, parece que no haya cambiado nada. Tú prueba a ir al colegio. Ya verás como todos te admiran. ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué te llevas la realiza almohada? ¡Me la llevo por si amado! ¡Oh! Como siempre, Gran Nobita, lo habéis realizado todo magníficamente. No podemos sino admirarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Es una lástima que un genio como el Gran Nobita sea un mero alumno. Por favor, concedednos el honor de aceptarnos como vuestros discípulos. Os los pedimos con toda la humildad. ¡Vamos a Dios, fantasma! Eh, Gran Nobita, esperad un momento. ¿A dónde os dirigís? Creo que voy a dejar la escuela. Es que no me parece muy útil. ¿Les parece mal? No, no, estamos completamente de acuerdo. A la luz de las luciérnagas. Sobre la nieve de las ventanas. A la luz de las luciérnagas. ¡Mira, es el Gran Nobita! ¡Sí! ¡Qué guapo es! ¡Mira, camina hacia aquí! ¡Qué guapo! ¡Ay, se ha caído! ¡Qué entretiendo más bonito! Creo que voy a llorar. ¡Se ha levantado enseguida! ¡Qué fuerte es! ¡El Gran Nobita es fuerte y guapo! ¡Ah, Gran Nobita! Dime. ¿Podrías hacer el honor de jugar con nosotros? Sí, es que estamos perdiendo. Vale, de acuerdo, pero solo un rato. Siguiente bateador, el Gran Nobita. ¡Venga, Nobita! ¡Ánimo, Gran Nobita! ¡Lanza rápido, que tengo prisa! Permitidle lanzarle la pelota. ¡Le ha dado! ¡Es increíble! ¡Ya no se ve! ¡Super Home Ram! Gran Nobita, creo que habéis puesto la pelota en órbita. Sí, pues, con esta ya va mil. ¡El Gran Nobita es genial! Gran Nobita, trabajo en la liga profesional de béisbol. Por favor, venid a jugar en el equipo de los Yomiuri Giants. Lo siento, pero no me interesa. Pero, ¿os podemos pagar mil millones de... ¡No me interesa! ¡El Gran Nobita ya ha vuelto! Por favor, por favor, por favor. ¡Mirad, aquí, por favor! 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 ¡No acepto entrevistas! Bienvenido a casa, Gran Nobita. Mirad, ya tenéis la merienda preparada. Gran Nobita, recordaréis que hoy tenéis que entrevistaros con el primer ministro. Dile que lo cambie para más adelante. Hoy estoy muy ocupado. Con un hijo como el Gran Nobita somos los padres más felices de Japón, ¿verdad, cariño? ¿Pero qué dices, papá? Somos los más felices del mundo. Sí, es verdad. Si consigo acabar el cohete de exploración de Marte... Me he pasado tanto con el sueño que me da hasta un poco de vergüenza. Pero debo acostumbrarme. Ahora esto es la realidad. El Gran Nobita. ¿Me equivoco? ¿Quiénes sois vosotros? Somos espías de la República de Pega. Nos vas a acompañar a nuestro país y nos vas a ayudar a construir armas secretas. Estáis de broma. No pienso hacerlo de ninguna manera. Pues entonces te liquidaremos. Esperad, que alguien me ayude. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, haré que esto sea un sueño. No, no, no me puedo dormir. Esto, ¿me podríais cantar una nana? ¡Noraemon, Noraemon! ¡Nos van a descubrir a que te cae! ¡Nobita, despierta! ¿Hasta cuándo vas a estar durmiendo? Vamos, hombre, despierta. Despierta, Nobita. Me he salvado por los pelos. Pero en este mundo, ¿los deberes? No sé si estarán hechos. ¡Este no! ¡Y este! ¡Este tampoco! ¡Ni este! ¡Ay, no están hechos! ¿Qué voy a hacer? A ver si puedo cambiarlo por el sueño de antes, que me gustaba más. ¿Eh? Pero no puede ser, sí. Esto es una simple almohada. ¡Ah! ¿Dónde está la realiza almohada? ¿De qué hablas? La almohada que permite intercambiar los sueños y la realidad. Si no lo tengo, estoy acabando. Y mañana empieza el nuevo semestre. Déjame tranquilo. No sé de qué me hablas. De la realiza... ¿Eh? Además, aún te quedan más de la mitad de las vacaciones de verano. ¿Qué? Entonces aquello era un sueño. Pero si lo que estoy viviendo ahora es un sueño creado por la realidad almohada... ¿Entonces lo del principio es lo real? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Pero cuál es el sueño? No lo entiendo. No lo entiendo.